Ahí están los vuelos Bueno amigos, seguimos en la espera Porque llegamos antes Entonces Estamos esperando que venga mi cuñado Aquí se queda con la nena ¿Y a dónde va tu mamá? Desazada Ya no, nadie usa mascarilla Solo yo Aquí tengo grifo Nena, ahí mira la nena No me la vaya a dejar sola Si no cuando mire ya no hay nena Aquí ve Si ya nena quiere hacer gritos ¿Y tu mamá? Sí Americanos Vienen de visitar Con bringos Ahí viene otra Ahí viene otra Bueno amigos, llegó el cuñado Bueno, yo eso Quedamos Que se por ahí luego Ya nada Si me fue Yo me fui ¿Puedes? 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 A ver si no me lo compras, a Chiquiamarín ¿Puedes? La casa de la casa ¡Ah, Ashley! ¡Lashley! ¡Venga! ¡Pongale esto encima! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pongale eso encima! ¿Ella está bien? Llegamos. ¿Qué es, nido? ¿Qué es? Bueno, amigos, llegamos de recoger a mi cuñado y pues ya estamos en casa. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Bueno, amigos, entonces pues ya vamos de camino, ya terminamos para la gran ciudad, al cielo. Bueno, fíjense pues como les estábamos comentando, pues mi cuñado, el grande, el más viejo, el primer amor de mi suegra. Vino de Estados Unidos, gracias a Dios, entonces nosotros lo fuimos a recoger al aeropuerto y pues ya se iba yendo como dos veces, ¿verdad? ¿La segunda vuelta? La segunda vuelta. La primera vuelta hizo 10 años, creo, ¿no? 10 años. La primera después ahora 12 años. Ahora 12 años. Todos son 28 años en Estados Unidos. Cuando vino la primera vez solo se vino a casar, ¿no? Ah, sí. Y a dejar una hija y se fue. Y luego, cuando ahorita ya volvió, su hija ya tiene 12 años. 12 años, ¿cómo es cuando? Bueno, si yo me voy, y mi Ashley, ya me va a su nuevo. Y cuando regrese, ¿cuándo va a tener? Unos 24 años. A la Gran Pocho. Yo voy a tener nietos. Y pues de ahí estuvimos y fuimos a la ciudad capital a recogerlo. Fue toda la familia. Y pues es una bendición que mi cuñado pues ya esté aquí con nosotros, ya que pues mi cuñado es buena persona, él es una persona muy buena, trabajadora. Pues todos los paisanos de aquí, de Guatemala, se van porque como la economía no está tan buena aquí, ¿no? Entonces, para buscar un mejor futuro, siempre emigran para Estados Unidos. Y gracias a Dios, pues él ya hizo lo necesario y pues ya regresó, que es lo importante. Como estábamos contando ayer, hay muchachos que vuelven, pero encajan, muertos. Ah, sí. Gua, aquí en San Marrén ha venido. Ay, sí, eso es muy doloroso para una madre porque, pues, ¿cuántos años esperando tu hijo, va, que regrese? Y que regrese así es un dolor muy grande por ahora. Ajá. Y pues ahí a él ya volvió. Es una bendición porque Dios lo ha guardado todos estos años con vida. Y pues ahora pues ya volvió. Ya sus hijos de ella ya están cabales aquí. Sí, entonces ella tenía tres hijos en Estados Unidos. Era Marce, Andrés y Diego. Y uno que estaba aquí en Guatemala. Son cuatro varones. Y ves, no teníamos una hermana. Dice que había uno en la primera. ¿En la primera? Sí. Y sí murió. ¿Qué es de sarampión? Había mucho sarampión, mamá. Así dice a mi mamá que antes era muy mala esa enfermedad, ¿no? Esa tu hermana tuviera unos 40 años, me imagino. Sí, unos 40. Como la Yocva. Ajá. Vamos unos 40 y... Unos 42, 45, digamos, 43, por ahí. No creo. Ajá. Porque tú y tus hermanos se llevan poco tiempo. Gracias. Gracias. Y bueno, pues, bueno, yo me siento alegre, a pesar de que, pues, nunca conviví con él. Pero me da alegría que, pues, Dios lo ha guardado. Y, pues, ha llegado a su país con bien. Es una bendición. Y, pues, gracias a Dios, ahora ya lo conozco. Ya convivimos ayer. Pero no grabamos todo porque, la verdad, me da pena con él porque tal vez se puede molestar. O él viene cansado, no está para las cámaras, para el viaje, ¿va? Pero sí les grabé un poquito. Porque también, bueno, pedí un permiso ahí para grabar. Sí, porque créanme de que, pues, hay personas así que no les gusta que grabe y todo. Pero, bueno, yo a él le gusta porque dice que ha visto mis videos y todo. Entonces, grabé un poquito. Más por respeto a él. No grabé todo porque yo no quiero que, o sea, es un momento familiar. Y ayer, pues, mi suegra estaba muy feliz. Ella estaba muy feliz que su hijo regresó. Pues, ella, ella, ella dice, va, ahora ya me puedo ir en paz porque ya mis hijos ya están juntos todos. Pobrecita. La verdad que uno como madre, aunque los hijos sean como sean, uno, o estén viejos, estén chiquitos, estén, uno siempre está preocupado por sus hijos porque son nuestros hijos. Entonces, ahí pudieron ver un poco de lo que hicimos ayer. Pues, nos fuimos temprano, como a las 5 de la mañana para la ciudad capital. Allá en Guatemala. O sea, en la ciudad de Guatemala. Y, pues, él llegó como a las 2 de la tarde. Nosotros llegamos allá como a las 11, tal vez. 11 y media, tal vez. Y lo estuvimos esperando. Y, pues, la esposa de él se encuentra aquí también en San Martín. Y su hija también. Llegaron allá, se fueron, la mamá, los tíos, las tías, las cuñadas, los hermanos, todos fuimos a recibirlo. Fue un momento muy, muy bonito porque se reencontraron de nuevo con sus seres queridos, va. Más la mamá, la esposa y la hija. Y, pues, la esposa lo esperó muchos años y me imagino que ha de estar feliz, va. Entonces, bueno, es algo que quisimos compartirle a ustedes. Y, pues, ahora sí, ya está mi otro cuñado aquí en Guatemala. Él es más grande que todos. Él tiene como 39 años, algo así. El segundo es Andrés. Entonces, solo él faltaba. Y ya, gracias a Dios, ya él está aquí. Entonces, nos vemos y hasta la próxima.